hola cómo están chicos se me ha antojado comerme unas tortitas de avena para merendar porque ya es tardecito y me ha dado un poquito de hambre así que les voy a enseñar a prepararlas ya que son rápidas de hacer con poquitos ingredientes así que seguro les interesa a ustedes también ya que están muy buenas en el desayuno también así que yo creo que es una buena alternativa para desayunar saludable así que sin más vamos para la cocina y les enseño a preparar estas ricas tortitas aquí están los ingredientes que vamos a usar para nuestras tortitas tenemos dos plátanos maduros tres cucharadas soperas de avena molida si no tienes avena molida puedes licuarla y vas a conseguir un efecto parecido o también puedes usar cualquier otra harina de tu preferencia dos huevos y opcional un chorrito de esencia de vainilla nada más nada más ponemos los plátanos pelados en un bol y chicos aquí lo que toca es aplastar lo más que se pueda hasta formar una pastita con los plátanos ya vamos a aplastar bien ahorita vuelvo listo ya terminé de aplastar todo mi plátano no puede quedar grumitos chicos tienen que hacer esto con mucha paciencia para que les quede bien cremoso ya ahora que ya está esto hecho vamos a agregar aquí los dos huevos enteros listo ahora vamos a mezclarlos bien pero voy a soltar la cámara ya lo mezclamos bien 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 con el plátano ya está siguiente la harina de avena o avena molida también con el tenedor seguimos mezclando bien mezclado que no queden grumos ya lo tengo bien mezclado ahora agrego el chorrito de vainilla si no tienen vainilla pueden usar canela en polvo también le da ese aroma y ese saborcito rico cualquiera de los dos son opcionales otra vez voy a seguir mezclando ahora para prepararlas tengo aquí una sartén que puede ser antiadherente es decir que no se pegan las cosas las comidas pero si no la tienes puedes poner un chorrito de aceite de oliva o de girasol solo un chorrito y con un poquito de papel embadurnas todo y para quitarle los restos de aceite pero así quedará grasosito ok acá viene lo bueno he puesto la sartén a calentar con temperatura medio alta para que se haga rápido este calentito ya lo siento que está calentito entonces vamos a poner nuestra mezcla para ir haciendo las tortitas no pongan mucha cantidad porque les va a salir un desastre poquito ya así poquito vamos a empezar una tortita miren miren las cantidades a yo le pongo dos cucharadas para una tortita y dos cucharadas con bien justitas a porque si no no se va a freír bien el plátano miren miren lo que estoy haciendo le extiendo un poquito si ponen una sartén más grande les cabrá más cantidad lógicamente bueno yo voy a hacer una por una para explicarles bien y que no se pegue vamos a freírlas y con una espátula vamos a estar listos para voltearlas cuando estén doraditas rapidito chicos porque si no se quema esto en cuestión de segundos comienza a dorarse miren ya se puede voltear así que esto como digo rápido a para que no se les vaya a quemar miren wow ya tengo aquí el plato listo para ir colocándolas y así vamos a hacer con toda la mezcla que tienen lista para freír así es sencillísimo no se ha pegado qué rico y no tienen una idea de cómo huele esto ahora de verdad bueno voy a seguir friendo lo que falta y luego les doy algún tip final para la para acompañar nuestras tortitas wow chicos y chicas miren qué cosa más rica de verdad están huelen delicioso y es más me lo voy a comer ya mismo antes que se enfríen esto es todo lo que salió de toda la preparación que hicimos y se lo pueden comer así solito o pueden también ponerle encimita mermelada que leche condensada le pueden poner miel le pueden poner algún sirope como ustedes prefieran no es a gusto del cliente bueno espero que esta receta les haya gustado ya vieron que es muy fácil por favor si la preparan etiqueten en instagram para ver para oler para ver qué tal les quedó sus tortitas y conmigo será hasta un siguiente vídeo chicos nos vemos pronto bye bye provecho